Hola que tal amigos, los saluda Vinny de Twister Hoy es domingo por la mañana, es tempranito pero ya salió el sol No se cuando vas a ver todo este video, tal vez puede ser martes o el miércoles o el jueves Pero hoy aquí es domingo Quiero desearles todo lo mejor, espero que se encuentren bien en cualquier país que te encuentres Si eres seguidor de este canal, te deseo todo lo mejor Te mando un fuerte abrazo y adelante amigo Quiero contarles algo así rapidito que me pasó ayer en la mañana Una desgracia fatal Como ustedes sabrán, si son seguidores del canal, sabrán que yo hago adoquines y lo hago sobre pedido Entonces me habló un cliente que necesitaba una cantidad de ladrillos Y yo le prometí que se los iba a tener listos para hoy en la mañana Ustedes conocen el procedimiento Una vez que ya estén listos para hacer el desmolde Empezamos a sacarlos y los ponemos allá en aquella área, en el suelo Si ven, estos los acabo de sacar ahorita en la mañana Y aquí es donde los dejo secándose Si ven, estos ya, los que están acá Estos que están aquí, ya tenían un día Por eso se ven así de diferente color Y estos son frescos de hoy en la mañana Y como ustedes sabrán, un adoquín que esté fresco, que no esté seco completamente Es fácil de quebrarse Bueno, la historia es esta Ayer por la mañana, yo tenía exactamente la misma cantidad que vieron en el suelo Tenía exactamente lo mismo, se estaban secando De hecho, eran un poquito más, eran aproximadamente 300 adoquines que estaban frescos Los acababa de sacar Entonces, era temprano por la mañana Y llegó un amiguito de mi hijo a visitarlo, a jugar con él Y se salieron aquí al patio a jugar Y yo estaba concentrado aquí editando un video Que ya casi lo tengo terminado Y pasaron como 20 minutos y no los escuchaba Entonces, de repente llega mi hijo Y me dice, papi, te vas a enojar Hay un problema grande Y yo le dije, ¿qué pasó? Mi amigo se subió arriba de todos tus ladrillos Y los quebró Bailó un zapateado Arriba de todos los adoquines Todos Todos los 300 adoquines Los despedazó toditos Miren amigos, aquí están todos Los ladrillos quebrados, desbaratados Los tuve que aventar de este lado Los tuve que amontonar aquí para No quiero ni verlos Y mi hijo estaba bien preocupado Porque sabe que Pues, de aquí nosotros vivimos Sabe que esto es muy importante Y tenemos que conservar el producto Y no nomás eso Yo había quedado con el cliente De que se los iba a tener hoy tempranito Entonces, imagínense Cuando fui a checarlos Todos quebrados No podía creerlo No había que hacer Si jalarle las orejas O me puse morado O me puse rojo Y dije, ¿qué voy a hacer? Me metió en un problemón Tuve que hablarle al cliente Tuve que decirle que me disculparan Que no iba a poder tener los adoquines listos Y el cliente, pues imagínense Se puso Me puso una Pero una zarandeada buena Bueno, en fin Salí del problema Y empecé a hacer otra vez Todo de nuevo Bueno, lo que les quiero decir Es de que No se desesperen Siempre va a haber problemas Siempre va a haber problemas En nuestras vidas Pero hay que darle buena cara Me enojé por 10 minutos Y después ya me contenté Y no pasó nada La vida sigue, continúa Y nada más quería expresarles Quería contarles esa historieta Que me pasó ayer rapidito Muy bien Ya basta de tristezas Hoy tenemos un tutorial Bien interesante Hoy vamos a estar haciendo Un revestimiento Con trozos de travertino Fui a la tienda Y me metí a la sección Donde tenían todo descontinuado Y había muchas cajas Que estaban en oferta En especial De pedacitos de travertino Y compré todas las cajas Fueron 15 dólares En 4 cajas Y las cajas Tienen demasiados Pedacitos Y se me ocurrió La idea de hacer Unos revestimientos Súper elegantes Que van a costar Aproximadamente Como 20 dólares Y con la mínima cantidad De 1 dólar Eso es lo que nos va a costar A nosotros Hacer cada revestimiento ¿Están preparados? ¡Iniciamos! Pero antes de iniciar Por favor No olviden suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones ¡Iniciamos! Primeramente Vamos a empezar Vamos a iniciar Pegando nuestro marco de madera Esta va a ser La medida De nuestro revestimiento Y Ya lo corté Ya tengo las medidas Exactas Y vamos a pegarlo Con silicona caliente No ocupamos Atornillarlo Ni clavarlo Solamente con pura silicona caliente Cuidado de no quemarnos Listo amigos Ya tenemos nuestro marco listo Pegado Y ahora el siguiente paso Vamos a necesitar Una tabla Como siempre Y yo siempre a la tabla Le pongo una bolsa plástica Eso es para que no se nos pegue Nuestro revestimiento Miren Así de fácil Nuestro siguiente paso Vamos a A mezclar Nuestro cemento Yo estoy utilizando 60% de arena Y 40% De cemento Y vamos a Empezar a batir Vamos a poner A empezar a poner agua Recuerden No queremos que nos quede Muy aguado Ni muy duro Vamos a empezar A poner agua Conforme vayamos Necesitando Listo Ya tenemos Nuestro cemento preparado El siguiente paso Es vamos a necesitar Una malla de alambre Estas le llaman Malla de para gallinas O para pollos Y vamos a ponerla En el puro centro Esta malla es Para garantizar Que no se nos va A quebrar Nuestro Panel Nuestro panel ¿Verdad? Bueno Y vamos a ponerle Cemento Va a ser una capita Muy leve No vamos a llenarlo Completamente Solamente es una capa Si ven Una capita Leve Leve Muy leve Listo Pienso que esta Puse esta de más Vamos a procurar Que se llenen Todas las esquinas bien Ya le puse Una sacudida leve Nomás para que se ponga A nivel Si ven el alambre Que no se sienta bien No hay problema Ahorita se va a sentar Cuando empezamos Cuando empecemos Vamos a poner Nuestros travertinos Nuestros cuadritos El alambre Va a empezar A hundirse Yo ya tengo Un diseño Ya les había dicho Que escogí un diseño Creo que se va a ver Se va a ver muy bonito Y les va a gustar A ustedes Y vamos a empezar A ponerlos A que procurar Que estén a nivel Si ven A nivel Ahora voy a ponerlos largos Este es el diseño Que yo escogí Para que se vea bonito Este es un diseño Que espero que les guste Bueno yo sé Que si les va a gustar Vamos a procurar Que quede a nivel Por último Este Lo vamos a centrar A pura medias Muy bien Muy bien Quedó a la misma distancia Y esto que está aquí Lo vamos a rellenar Con poquito cemento Hice poquito cemento Este lo hice Un poquito más finito Lo tuve que harnear Para que quede bien finito Y Estaba un poquito aguado Para que se Pueda penetrar Muy bien Vamos a tener cuidado De no mancharlo Que caiga exactamente Donde lo necesitamos Nada más Si ven Muy bien Muy bien Voy a dividirlo Porque siento que se me fue Un poquito extra Ahí No hay problema Listo Ahora vamos a sacudirlo Un poquito Miren ya ven Como empieza a penetrar Vamos a dejarlo Ya está todo a nivel Ya está todo perfectamente Ahora lo único que tenemos que hacer Es dejarlo por 24 horas A que se seque Y mañana le aplicamos el sellador Y vemos el resultado final Amigos Nos vemos hasta mañana Muy buenos días amigos Ya pasaron las 24 horas Y vamos a empezar a quitarle El marco de madera Vamos a tener cuidado Recuerden que está pegado Con silicona Así es que va a ser muy fácil Quitar Listo Vieron que fácil Facilísimo Y Vamos a guardar nuestros palos Porque ya están listos para otra Lo que vamos a hacer es Vamos a quitarlo Un poquito extra Si ven Es una cascarita Vamos a quitarla Con un cuchillito Vamos a dejarlo Un momentito más Para que se acabe De secar completamente Solamente le quería quitar el marco Entonces ahorita Nos vemos en un ratito más Ya está completamente seco Ya lo despegamos de De aquí Vean Que fácil se despega Vieron la parte de abajo Excelente Este ya nomás está listo Para ponerle mortero Y pegarlo En su cocina Así de fácil Miren nomás Que chulada Miren nomás Que chulada amigos Lo único que nos hace falta Es aplicarle el Sellador Aparentado húmedo Y eso lo vamos a aplicar Así rapidito Aquí lo tenemos Voy a poner aquí Un poquito en un vaso Ya lo batí No mucho Porque está muy fuerte Y lo vamos a aplicar Con nuestra brocha Quiero que vean Como cambia El color Como cambia el tono Una vez que aplicas El sellador Me encanta Me fascina Este tipo de sellador Porque saca Todo lo natural De nuestra piedra Yo ya se los había dicho Muchas veces Este revestimiento Se ve espectacular En las cocinas O puedes ponerlo En tu baño O puedes hacer una pared Y ponerlos Como adorno Como Para que den vista De lujo De mucho prestigio Garantizo que Solamente Con 50 centavos Travertino De alta calidad El tipo de travertino Que se ve nada más En el Caesar Palace En Las Vegas Bueno Ya lo aplicamos Ahora vamos a esperarnos Que se seque Poquito nada más Para que vean Como va Dejar el tono Vamos a esperarnos Un ratito Que se seque nada más Y aquí tenemos Nuestro resultado final Miren nomás Que chulada Este es travertino Exótico Muy elegante Muy bonito Y este es un pane Solamente de 50 centavos Amigos Porque recuerdan Que es sobrante Con esas cajas Que compré Suficientemente Podemos hacer Unos 20 pedacitos Como este Amigos Les recomiendo Que vayan a la tienda Que chequen los especiales Que chequen las ofertas Todo lo descontinuado Para nosotros Puede ser oro morido Miren nomás Que elegante Me fascina El efecto Que deja El sellado Si lo ven Como que está mojadito Bueno Así es como se va a ver En sus cocinas Saca todo lo Lo visible Todo lo hermoso Que tiene el travertino Y es un travertino poroso Es muy elegante Muy costoso Bueno amigos Espero que les haya gustado Que haya sido de su agrado Y espero que un día Lo puedan hacer Que vayan a la tienda Y que chequen Si hay especiales Y para que hagan su Revestimiento De travertino Exótico Amigos No olviden suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones Y nos vemos Para la próxima Se despide su amigo Vinny de Twister Chao Chao amigos Chau 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 Chau